Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Cada vez que usted quiera abrazar a Ana, usted se va a acordar de este día Que es especial para ella y para usted, vamos a cantar dice Por esos días, por regalarle la intuición Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por otra noche como estas Por otra noche como estas, por mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por otra noche como estas Para que todo le salga como ella desea Y por su vida Cero tristeza esta noche para estar contentos por Ana Y vamos a aprovechar para cantar el cumpleaños feliz Dice así Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Feliz cumpleaños para Ana Cumpleaños feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Feliz cumpleaños para Ana Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Y la bullita Ana bendiciones para ti De verdad de parte de todo mi equipo esperamos que te vaya muy bien Seguimos cantando y gozando señores A eso vinimos